hola como estas? bien si, aca es la estetica para hacerte lo que te quieras, preciosa ah, te voy a llamar por teléfono claro, si tengo anotado tonos de acá me parece, en la agenda voy a ver Susi espérate que lo tengo combinado con otras cosas acá, de lo que la verdad es que hoy ya fue un día muy agotador y ahí te animo para ponerte ese corte para hacerlas bueno hoy día estamos ya veinti encuentro linda Susi Martins es que ya estamos pues fin de mes bueno, mediados de mes ya estamos veinte acá está tu nombre Susi Martínez muy bien muy bien bueno, te puedes poner cómoda puedes sentarte y ponerte cómoda así aquí siéntate siéntate por favor por favor bueno, ahora vamos a hacerte tu tu petición hagáis scalp massage y masajito de cara scalp massage y masaje de cara lo estoy tachándose tachándose bueno estás lista bueno voy a ponerte una almohada para tu cuello y con esa almohadita hacemos que al asentarse en tu cuello esta es mas cómoda y mas activa para el masaje te gusta y a tu rostro pero primero creo que te lo puedes hacer al rostro si no está bien ok voy a agarrar mi cara primero antes de hacerte el masaje de rostro te voy a hacer una pequeña la pieza así pequeña nada más a ver vamos a agarrar vamos a agarrar la crema para agarrarte y limpieza del rostro y sientas mejor el masajito ahora vas a quererlo con maquina porque también tengo una maquina muy buena que te hace como un lifting en el rostro para que tengas mas hermosa para que tengas mas hermosa y tu cuchis que luzca mas vamos a agarrar vamos a agarrar voy a coger una buena cantidad de crema y a tu rostro si claro mis manos están vulgaramente limpias si no yo no hago masajes tienen que estar limpias limpias super limpias y 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 un poquito mas de cremita si para lograr esa sensación fresca en el rostro si estoy un poquito cansada pero igual estoy acá para para esperarte para hacerte el masaje vamos y que p p p si p p p Bueno, te voy a poner en la cabecita y te voy a poner en la cabecita para que tu cuerpo no se esté cansando Queda que te evite Ahora muy bien Ahora voy a hacerte un poquito de masaje con un aparatito No te muevas que lo voy a conectar Es algo simple y sencillo Va a sonar un poco fuerte, pero te aseguro que te va a dejar el rostro muy bonito Aparte es un masajito Esto viene, tiene como corriente, se funciona corriente Es bueno Contorno de tus pómulos, contorno de tus rostros el contorno de tu rostro, tu mandíbula, tu cachetitos, frente y descansamos un ratito porque para que tu piel se acostumbre has sentido un ligero ador, verdad? es igual a la maquinita pero no te preocupes porque el efecto que tiene esto es un efecto lifting aparte de hacerte un masaje que te deja el rostro más bonito si incluso esta maquillada te lo puedes hacer, no hay problema si usted te da la dirección donde lo ven voy a subirle acá la intensidad para una mejor labor en tu rostro si, vamos a ponerlo al 8 perfecto, Javi en tu bello rostro, tu frente tus galletitos en tu mandíbula, abajo de tu mandíbula, allá en todo tu rostro hermoso prácticamente este es un masaje que la despliezo tiene un salto, un salto, un salto en tu rostro es cómodo que veamos un rostro hermoso si hay un teléfono que esta sonando que esta llamando seguro para una cita acá en el espacio linda tu relajate 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 muy bien ahora descansamos un ratito mas y de nuevo otra vuelta estoy despeinada si, lo que pasa es que hoy día ha sido un día bastante agitado para mi si si, no hay problema lo importante de aquí es que tu estés relajada y luego conseguimos como unos masajes muy bien, la ultima vez si para luego hacerte tu escapacal muy bien muy bien hasta la matricula y se vea un ratito y vamos a verlo mejor por acá acá todo un quetitito todo un quetitito de manigua y acá muy bien listo ya ahora me voy a bajar si se no se va se me alojó se me alojó ahora voy a bajar un quetitito como este y te vamos a peinar un poquito así y y y y y y y y pues y 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 sorri, sorri bueno ahora te voy a peinar quédate, quédate, ¿dónde estás? un poquito te peinamos para que a la hora que tenga el masajito en la cabecita pues tu cabeza sienta más relajación si muy bien muy bien así estamos perfectos ahora si de agua te voy a hacer tu masajito masajito si, siéntate tranquila relajada porque todo es para tu vida si muy bien ahí en mi cabecita siente como mis manos acadeciendo un cuero cabelludo te ayudo y lo relaja si muy bien una vez mas tranquila tranquila relajada relajada un poco mas para acá y ahora para el otro lado como te estás sintiendo mejor que bien estos masajes que fueron caídos son excelentes porque te ayudan a la relajación mejor aparte que te relajas te disfrutas muy bien que tal como estas? te sientes mejor? si no te preocupes claro lo voy a hacer mas intenso si teRI te 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 ahora la parte de atrás de tu cabeza si, en esta posición está bien si, está bien tu cabecita, está bien la posición ahora por este lado perfecto, ¿cómo te sientes? ¿más relajada ya? si, que bien siempre te relajada, tranquila a la vez, relajada y tranquila te sientes sumamente espaciada un masaje masaje, si, es un masaje que te ayuda a relajar tanto la mente como físico ya, está bien bueno, entonces ya lo hemos finalizado tu masajito, si está bien ok, eso si bueno, entonces yo la voy a anotar acá otra vez que quieras ver para tu segunda sesión para cuando vas a querer porque son tres sesiones la otra semana ¿qué día? muy bien ya está agitada solamente vienes ¿listo? si, claro si no te preocupes pasa por que Javier lo gacelas yo me llamo Ángel no te olvides claro justo haberte entendido chao sobre la división pero ya sol habiado que no te la que no te ayuda es más que no te ditchima y verd hoffe je siècle Gracias.